Música Bueno, ¿sabés cómo le dicen a la boloco? Uh, tantas cosas ¿Cómo le dicen a la boloco? Zapato de vidriera ¿Por qué? Porque tiene el compañero guardado Muy bueno Ay, a De La Rúa le dicen mondongo ¿Por qué? Porque no tiene sangre No También le dicen culito de estatua ¿A quién? A De La Rúa ¿Por qué? Que parece incapaz de hacer un sorete ¡Qué vale, ché!